¡Vamos! Otra vez el dojo bien grifo El dojo de nuevo No quiero ganar el rollo Me gusta andar en el fuego No me preocupo de nada Tengo cerebro de acero ¡Gerro! ¡Gerro! Cuando tenía 15 años Levanté mi primer avión Con amor desconocido Pues fue mi primer calor Pero ya al paso del tiempo Piloto canabis hoy ¡Gerro! Sonidito y pilotito canabis, parientes Y la raza, oígete A toda la raza de Durango Sonora Milloacán Y a todos los marihuanos ¡Gerro! De Inlántica colombiana Me he dado los toques son Con la red de Panamá Me olvido de los transbordes Para viajes turbulentos La Purpú Power, señores ¡Gerro! 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 Pi, pi, pi Que soy el pi, pariente Hoy Todos los chilangos están encantados Ahorita, pariente ¡Gerro! 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 Ahora le vamos a preguntar a mi mamá Porque a veces anda de novio Uno hasta comprime Ni cuenta de grave Ahora estamos a complacer Una rola que Nosotros los sinaloenses Y parte del Pacífico Nos gusta mucho Se llama La Hielera Fierro, pariente ¡Gerro! 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 Se llama La Hielera Puro Chinito Sinaloa Plebe ¡Gerro! 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 Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Dejarle un cuerno de chivo Rodeado con mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que en vida he sido ¡Gerro! 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 Y arriba Sinaloa El salado Cozalama Zatlán Y es todo pariente Los Mochi y Guasave ¡Gerro! Se me calentó el terreno Me acusaban por mafioso Me achacaron varias muertes Por la prensa publicaron Y hasta que si fuera poco Hasta rifles me achacaron ¡Gerro! 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 Estamos bien locos Pariente Saque la pipona viejo Saca ¡Vámonos! ¡Gerro! 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 Me pongo un toque de Cush Y mi persona se altera ¡Gerro! 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 Y cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la cron y pega más Y nomás ponteó la pista Y me vuelvo a levantar Zulí tu pleno el ataque A Cómo lo vamos a hacer pedazos pariente Fierro Y arriba Michoacán Mi compa ¡Ay! Cómo los voy a trozar A toda la raza que está escuchando El chulo de la mañana Compa Larry Hernández Fierro Muchas gracias por la oportunidad De llegar a tantos hogares A tantos radioescuchas Que sé que son muchos Y pues estarle enseñando la música Compa mucha raza Pues me conocen por los videos Por internet Me conocen por la radio Que oyen Pero nunca Una entrevista Muchas gracias Es la primera vez Es la primera vez que estoy en una entrevista Con mi músico en vivo Es algo más chilo Es algo más natural Más bonito Porque muchas veces He recorrido ahora que andaba en promoción He recorrido miles de radio Y obviamente la hace uno sin los aparatos Entonces ahora que es diferente Ahora que estamos aquí ¿Qué te parece esta nueva modalidad también amigo mío? Es muy bonito compa Y aparte de estar en una ciudad Y que estén a miles de millas Y estén escuchando a otras personas Eso es muy bonito Y es más diferente Se siente más tranquilo uno Y obviamente escuchan Estarle complaciendo a la raza Que hable Es algo muy bonito Muchísimas gracias Gracias amigo mío Porque eso es lo que realmente haces tú Cuando estás en tu escenario Tú complaces a la raza Obviamente entramos con dos, tres rolas Que son las que entramos Y empiezan a interactuar con la plebada A pistear Yo soy de los que traigo algo No, es en vivo Es en vivo y a todos A ver la tubona vieja A ver la tuba aparente Oye, si se oye muy sinaloense amigo mío La neta, la neta Toda la raza que nos está escuchando Que está yendo del show El chulo de la mañana macizo Bye